Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar mezcalita de piña. Los ingredientes son mezcal, jarabe de agave, jugo de piña, piña, jalapeño, jugo de limón, hielos, menta. Esta bebida es refrescante y fácil de preparar. Comienza pelando la piña y retirando el corazón para cortar las rebanadas por la mitad. Corta los chiles jalapeños en rodajas. Coloca la piña en un sartén y deja cocer durante dos minutos. En una jarra, agrega hielo, mezcal, limón y jugo de piña. Para terminar, coloque el ingrediente principal, las rodajas de piña, después los chiles jalapeños. Un toque de jarabe de agave, listo para servir. Puedes decorar con hojas de menta. ¡Disfruta responsablemente! En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Haz clic y suscríbete. Compra todos los ingredientes aquí.